¿Cómo les va? ¿Todo bien? Vamos a nuestra aula virtual, por favor, y coloquemos el presente del caso. ¿O estas eran las sesiones que tocaba modificar la fecha? No me acuerdo. Vamos a verlo. Cálculos básicos de ingeniería. Asistencia. Sí, este es. ¿Cuáles son las formas de energía que utilizamos para hacer balances? Entonces, muy bien. Listo. Ya lo tenemos, chicos. Muy bien. Ahora sí, vamos aquí, en formas de energía. Se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí. Listo. Y ya hemos hecho una, una, ¿cómo se llama? Una, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, ya me perdí. Ya me perdí. Ahora sí que me perdí. Listo. Ya hemos hecho una introducción. Bastante buena, pienso yo. De más o menos por dónde van los balances de energía. Están preparando ustedes sus datos diarios para la, para la, el PAE que viene este día jueves, ¿verdad? Que hacemos un cambio solo por esta semana. Tenemos el PAE el día jueves. Y pues ya es momento de hablar de las formas de energía que ingresan en los balances, ¿no? Las lecturas, creo que esto ya está por demás decirlo. Bueno, cuéntenme, ¿cómo les va con las lecturas? ¿Están leyendo? ¿Están haciendo los ejercicios? ¿Están haciendo los problemas? ¿Qué tal? ¿Cómo van con esto? ¿Bien? ¿Mal? ¿Avanzando? Bueno, supongo que está bien, ¿no? Si tuvieran cualquier duda, pues me hicieran, me hicieran algún comentario, alguna pregunta. Bien, entonces, ya habíamos definido a entorno y sistema, pues tenemos que definir las formas de energía que van, que se van a considerar para realizar un balance de energía. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Es decir, debemos definir los términos. Tenemos que definir lo que es trabajo, tenemos que definir lo que es calor, lo que es energía cinética, que debemos denominar E con una K de kinetics, kinetics energy. Energía potencial, potencial energy, una EP, la energía interna y la entalpía. Estas son las seis formas de energía que nosotros van a considerarse dentro del balance. Todas las ecuaciones que se deduzcan y que se escriban deben considerar estas seis formas de energía. Cada vez que tú hagas un balance que establezca un sistema, que establezca su entorno, pues ya te digo, tienes que considerar todas y cada una de estas formas de energía. Y dependerá del caso, pues para poderlas eliminar. Es decir, no, pues aquí no tengo cambio o flujos de esta energía, pues la elimino de mi balance, ¿de acuerdo? Pero esto no es una regla universal, sino hay que ver cada uno de los casos para poder eliminar los términos, ¿de acuerdo? Pero estos son los dos, cuatro, seis términos fundamentales que van a participar de todo lo que es el balance de energía. Entonces, empecemos con lo que es trabajo, ¿de acuerdo? Con la primera forma de energía que es trabajo. Listo. Energía que fluye en respuesta a cualquier fuerza impulsora que no sea la diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno, ¿no? Aquí siempre lleva la idea a lo que es sistema y entorno, sistema y entorno. Y los límites entre el sistema y el entorno no necesariamente coinciden con los límites físicos del equipo. No necesariamente, y esto es algo que tú como artista en los balances, pues vas a tener que determinarlo. Pero, energía que fluye en respuesta, en respuesta a cualquier fuerza impulsora que no sea la diferencia de temperatura. Primera cosa. La fuerza impulsora, que es uno de los términos iniciales que te puedes encontrar aquí, ¿verdad? La fuerza impulsora. Cualquier fuerza mecánica o torque o voltaje que se ponga en el sistema. Esta fuerza impulsora es cualquier fuerza mecánica o torque o voltaje que se coloque dentro del sistema. ¿De acuerdo? La energía que representa una transferencia entre el sistema y el entorno. ¿Sí? Cuando se habla de trabajo, debe existir una transferencia entre el sistema y el entorno. Ejemplos. Un gas se expande en un cilindro y mueve el pistón en contra de la fuerza de restricción. El gas hace un trabajo sobre el pistón. ¿Sí? Ahí tenemos un claro ejemplo de un trabajo, ¿no es cierto? Un gas se expande dentro de un cilindro y mueve el pistón. Por tanto, se está haciendo, ejerciendo esta... En contra de la fuerza de restricción, el gas hace un trabajo sobre el pistón. ¿De acuerdo? Permíteme un segundito que este mensaje es desde afuera. Elegí a transferir como trabajo desde el gas a sus alrededores, incluyendo el pistón. Es ahí donde vas a medir el trabajo. Cómo cambió ese volumen, ¿no es cierto? Cuando el gas empuja el pistón, ¿de acuerdo? Y esa energía, cuando se expande, ¿no es cierto? Este es un ejemplo muy académico, ¿verdad? Desde el gas a los alrededores, ¿sí? Incluyendo el pistón. El pistón ya es... O sea, esa parte del equipo, ¿no es cierto? Que es el pistón también. Ahí se debe medir. O se debe establecer el trabajo. ¿Vale? Listo. La fórmula general es esta, ¿no? El trabajo pasa de un estado 1 a un estado 2. O sea, cuando está comprimido el cilindro y cuando está expandido el cilindro, estado 1 comprimido, estado 2. Y ya cuando está expandido, de una fuerza multiplicada por el diferencial de la distancia. Esta es la fórmula general. Es así como se calcula este trabajo cuando el sistema, que en este caso es el gas, ¿no es cierto? Se está expandiendo. Y puede estar realizando la fuerza sobre el pistón. ¿De acuerdo? En datos adicionales del trabajo, Uno, no puedes almacenar trabajo como para más tarde, ¿no es cierto? Se realiza en ese instante. Dos, el trabajo es positivo. Y este es el... Este es el... El signo de convención que vamos a tomar. Y es la misma convención que ustedes utilizan en termodinámica. Díganme, permíteme un segundito. Esta es la misma convención de signos que ustedes van a utilizar en termodinámico. Posiblemente ya están utilizando en el termodinámico. Dice, cuando se ejecuta desde el sistema hacia los alrededores. Ahí tú tienes que el signo del trabajo es positivo. Y aquí debes tener mucho cuidado, ¿no? Mucho, mucho cuidado. Aquí te pongo un asterisquito para que no te olvides. Porque dependiendo del libro con el cual tú estés trabajando, tienes una... Yo me mo le convención de signo. Pues, diferente. ¿De acuerdo? Esta es la convención que sigue el libro de Felder. Pero el libro de Jimenblau sigue una convención diferente. ¿De acuerdo? Pero hemos conversado con la doctora Carolina. Y pues, esta es la convención de signo que seguimos aquí en Ingeniería Química de la Central. ¿Vale? Esto debes tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Que nosotros digamos que es positivo es nuestra convención de signo. ¿Vale? Pero no es la única. Puede ser al contrario que otros autores o otras personas que hagan el balance, pues, lo consideren. Y eso debes tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Cuándo se ejecuta? Desde el sistema a los alrededores. O sea, en mi ejemplo anterior, de que el gas es el que se está expandiendo y empujando el pistón, ¿verdad? Ahí el trabajo sería positivo. ¿De acuerdo? Bien. Ojo con las convenciones de signo. Esto ya te digo siempre, debes tenerlo presente. Para lo que es trabajo y para lo que es calor, el WI y la Q, Work and Heat, pues, debes tener mucho cuidado con la convención de signos. ¿Vale? Es positivo cuando va del sistema a los alrededores. En las lecciones, en las pruebas que se hagan, ¿no es cierto? Se tiene presente esta convención. ¿Sí? De que es positivo cuando va del sistema a cero de alrededores. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, partiendo de esta fórmula que parece sencilla, ¿verdad? De decir, bueno, pues, estado 1, estado 2, comprimido y ha empujado el pistón y se expande, pues, ¿dónde viene la complicación? ¿Qué pasa si no es un pistón? ¿No es cierto? Porque el ejemplo es clarísimo, claro. Y es muy visual. Veo cómo se expande el gas dentro. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si es que no puedo definir yo exactamente ese desplazamiento, este diferencial de aquí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si no lo hago definir bien ese desplazamiento, tú dirías, uy, ya se me viene algo complicado. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo sé cuánto se ha movido? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto hay que tener cuidado en esta parte de aquí. Otra de las cosas interesantes es que no es la misma magnitud, si es que tú realizas una expansión, ¿no es cierto? Como si realizas el efecto contrario, desde los alrededores hasta el sistema, que le haces del cálculo va a ser distinto. ¿De acuerdo? Es aquí donde, pues, el trabajo y el calor se definen como variables de trayectoria y no variables de estado. ¿De acuerdo? Permíteme un señorito que es llamada de mi madre y a veces ya es tercera edad y suele tener algún problema. Mamita, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, mamita, estoy en casa. Listo, chicos. Es la abuelita que se ha enterado que hoy día es el día del ingeniero químico y me llamaba a dar las felicitaciones. Bueno, y felicidades para ustedes también. No empecé la clase con esto porque lo olvidé por un instante. Pero, bueno, felicidades a ustedes, pues, ingenieros químicos, ingenieros químicos de información. ¿Sí? Ya. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? El trabajo es una variable de trayectoria. Es decir, depende cómo se haga. ¿Sí? Por más de que intentes replicar las mismas condiciones en el un sentido que en el otro, las magnitudes no van a ser iguales. Va a depender del camino que se siga. ¿De acuerdo? El trabajo es variable de trayectoria. Una forma de explicar esto de que el trabajo es variable de trayectoria es cuando te subes a una montaña. Imaginemos los que le vieron hoy día al Cotopaxi, ¿no es cierto? Que estaba bien bonito, ¿verdad? Que estaba bien bonito en la mañana. Debes seguir simpático, ¿no? Imagínate que aquí está tu campamento. ¿No es cierto? Aquí armaste tu tienda de campaña o estás en el refugio del Cotopaxi. Este sería tu estado uno, ¿verdad? Y este sería el estado dos. ¿De acuerdo? Llegar a la cumbre del Cotopaxi. Entonces, vas a realizar un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, por lo general, pues, vas subiendo así en zigzag, ¿no? Digamos. Vas subiendo así en zigzag y, pues, llegas acá a la cumbre. ¿De acuerdo? Pero, pues, es donde realices más esfuerzo porque es pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un camino, ¿sí? Pero para la bajada, pues, puede ser el de que tomes otro camino que hagas esto. Imagínate, más sencillo, más rápido, más corto, etcétera. ¿De acuerdo? Si bien te estás moviendo entre el punto uno y el punto dos, ¿no es cierto? Si bien te estás moviendo igual entre el punto uno y el punto dos, el trabajo que realices para subir y para bajar es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Por lo que te digo, el trabajo realizado depende del camino. ¿Vale? Entonces, por más de que sea ese punto uno y ese punto dos... Déjame cerrar esto porque si no, la gente, ¿por qué? No sé, ¿por qué pensará que estoy disponible para todo mundo? ¿Qué amo? Entonces, por más de que parezca, bueno, son ambos puntos, el punto uno y el punto dos, ¿no? El refugio y la cumbre, ¿sí? Pero como realizas caminos diferentes, pues, el trabajo es diferente. ¿De acuerdo? No es lo mismo subir que bajar. En esto, creo que con este ejemplo está claro. O sea, no es lo mismo expandir un gas que contraerlo, ¿de acuerdo? Que aumentar su presión. Por tanto, pues, tienes valores distintos para el estado uno al estado dos o desde el estado dos al estado uno tienes valores diferentes porque es difícil mesurar este DS, ese desplazamiento, ¿de acuerdo? Es complicado mesurar ese DS, ese desplazamiento. Primera cosa. Segunda cosa, es decir, la primera debes tener conciencia del signo y la segunda debes tener conciencia del camino, que el trabajo es variable de camino, ¿vale? Ya. Por tanto, el trabajo es una función de trayectoria, ¿sí? El trabajo depende del estado inicial, la trayectoria y el estado final, que es lo que he estado diciendo, incluso con el ejemplo este de la montaña, ¿vale? Segunda cosa, considerar. Uno, el trabajo es positivo cuando va desde el sistema hacia el entorno. Es decir, si nosotros dibujamos aquí la típica cajita, ¿no es cierto? Este es el entorno o los alrededores. Este es el universo y aquí tengo yo el sistema. Si el trabajo se realiza en este sentido, del sistema hacia el entorno, para nosotros de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, decimos que esto es positivo, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Otros autores dicen todo lo contrario. Y no es que estén mal, sino simplemente es una forma de asumir el signo, ¿vale? Esto debes tenerlo súper presente. Y dos, listo, si es universal, el trabajo es una función de trayectoria, ¿sí? Depende del camino y te acuerdas del ejemplo de la subida al rotopaxi y de la bajada, ¿no? Hasta el refugio. Bien. Ok, hagamos este pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Para ver la diferencia. Así que, pues, muchachos, papel y lápiz, ¿no es cierto? Y hagamos este pequeño ejercicio diferente, ¿no es cierto? Tomando el ejemplo del pistón en que se está expandiendo. Dice, suponga que un gas de ideal a 300 Kelvin y 200 kilopascales está confinado en un cilindro mediante un pistón sin fricción. Este término es especial de la primera lectura que estoy dando, ¿no? Un pistón sin fricción. Claro, se ve claramente que es ejercicio académico, ¿no? La idea es buscar, encontrar el trabajo, ¿no es cierto? Cuando se expande el gas, solo debida esa expansión. Sabemos de que los pistones tienen fracción porque tienen un peso, es material contra material que se está chocando. O sea, en la vida real, fuera de la academia, debíamos considerar, ¿no es cierto? Pues de esa presencia de la fricción del pistón. Pero bueno, aquí decimos, esta fuerza de fricción es igual a cero. Es de las suposiciones que estamos haciendo. Dice, y que el gas empuja lentamente el pistón de modo que el volumen del gas se expande desde 0.1 hasta 0.2 metros cúbicos. Está marcado, ¿no? Examine la figura, está ahí. Calcule el trabajo realizado por el gas sobre el pistón. La única parte de la frontera que se mueve, la única parte de la frontera que se mueve, ¿de acuerdo? Si se siguen dos caminos distintos para ir del estado inicial al estado final. ¿Sí? La trayectoria A, es decir, el primer camino, la expansión se realiza a presión constante. Presión constante de 200 kilopascales. Y la trayectoria B es que se realiza a temperatura constante de 300 Kelvin. ¿Vale? Ya. A ver. Cálculos. Entonces, olviden de que el trabajo, por definición, es igual a la integral entre el estado 1 y el estado 2 de la fuerza por la distancia. Empecemos con eso. Ya. ¿Cuál sería la fuerza en este caso? ¿O cómo se define la fuerza? Esa fuerza con la que estamos haciendo esto así. ¿Cómo definiríamos la fuerza para el gas ideal? ¿Aquí está el gas, no? No, 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 no. Aquí el gas. Mira. ¿Ideas? Tenemos que buscar los términos que van dentro de la ecuación, ¿no? ¿Ideas? ¿Cuál sería la fuerza que está empujando el gas? ¿Sí me escuchan? ¿El volumen? No. El volumen no está empujando el gas. La presión. La presión, correcto. La presión. Esta fuerza vendría a ser la presión del gas, correcto. La presión. Muy bien. ¿No? Y esa, ese cambio del desplazamiento, ¿cómo nosotros podríamos mirar el cambio del desplazamiento, chicos? Como la diferencia del volumen. La diferencia del volumen, ¿no es cierto? Pasó del volumen acá. Entonces, podríamos describir sin ningún problema esto, ¿no es cierto? De que el trabajo, en este caso, va en la integral entre el estado 1 y el estado 2 de la presión que tiene el gas multiplicado por el diferencial del volumen. ¿Sí, no? Ya. Evaluemos entonces los términos de nuestro ejercicio en cada una de las, de las, de las trayectorias, ¿no? Dice que la trayectoria A, dice que en la trayectoria A, la presión es constante. En la trayectoria A, la presión es constante. Entonces, ¿puedo yo, podría yo sacar la presión fuera de la integral, ¿verdad? el trabajo es igual a la presión, ¿cómo va a ser constante? La presión integral entre, bueno, hemos cambiado el diferencial, ¿no es cierto? Como cambiamos el diferencial, debemos cambiar los límites, y ustedes saben que los límites en las integrales tienen que estar relacionados con el diferencial. Entonces, diríamos, desde el volumen 1, que es 0.3 metros cúbicos, 0.1 metros cúbicos, hasta el volumen 2, 0.2 metros cúbicos, multiplicado por el diferencial del volumen. Ya lo tenemos. Por tanto, el trabajo es igual a, la presión, que son 200 kilopascales, ¿cuánto vale esa integral? Desde 0.1 hasta 0.2 del dB. ¿Cómo evaluarían esa integral? ¿Cómo evaluarían esa integral? 0.2 menos 0.1. Correcto. Sí, súper sencillo. 0.2 menos 0.1, ¿no? Porque esto sería B2 menos B1. Integrado. Ya, ¿cuánto sale este trabajo? ¿Y qué unidades tiene? Tendríamos kilopascales por metro cúbico. ¿Y a qué unidades deberíamos transformarle? Estamos hablando de 200 por 0.1, que nos da 20. Sí, ¿no? 200 por 0.2 menos 0.1, pum, 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 20. Ya. 20. 20. 20 kilopascales por metro cúbico. Estas son unidades de energía. ¿Sí o no? Simplificando, sí. Claro. ¿Podrían transformarle, por favor, a unidades de energía del sistema internacional? Kilopascal es una idea de presión. El volumen es, pues, metro cúbico. Entonces, presión por volumen es energía. Ya. Sería 20 kilojoules. Sí, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? 20 kilojoules de energía. Vale. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? No hay mucho. No hay mucho que darle una vuelta. Si es que alguien tiene dudas, pues, pregunte, por favor. Hable ahora o calle para siempre, como dicen, ¿no? Ya. ¿Cuál sería, entonces, nuestra, nuestro, aquí? Pongámosle aquí. En el primer trabajo, 20 kilojoules. Calcular. Ah, muy bien. Ya. En el segundo caso, en la trayectoria B, ¿qué voy a hacer en color azul? El calculito. Pluma, color de la pluma. Aquí está el azul. Ya. En la trayectoria B, ¿de qué, de qué ecuación partiríamos? Colocando esto, que ya es el cálculo anterior, que ya no nos sirve para esto de aquí. ¿Verdad? Ah, tan tan, esto también. Ya. Yo pienso que deberíamos utilizar, salvo de que ustedes tengan otra. La idea, que me gustaría escucharla. ¿Sí? Esta misma es la ecuación de aquí, ¿no? La ecuación general del trabajo. Pero ahora nos dice de que la temperatura es constante. ¿Cómo, cómo le ponemos, dice, a ese valor de la temperatura para que sea constante dentro, ¿no? Bueno, sabemos de que la ecuación del gas ideal es igual a la presión por el volumen, es igual al número de moles RT, ¿no es cierto? ¿Puedo despejar de aquí la presión? Puedo despejar de aquí la presión. ¿Qué es lo que me queda? Números de moles de RT. Dividido para el volumen. Y esto ya lo reemplazo acá adentro. En la ecuación del trabajo ya podríamos, ya podríamos tener los datos, ¿no? ¿Cómo me quedaría de que el trabajo es igual a la integral entre 0.1 y 0.2? Tenemos D. N RT. Dividido para B. Multiplicado por DB. Ya está. ¿Podemos devaluar los términos que tenemos dentro? Sí. El número de moles podemos calcular en cualquiera de los estados, ¿no? Yo pensaría que, sí, en el estado 1 sería lógico calcularse el número de moles, que lo tenemos aquí. Tenemos un volumen, tenemos una presión, tenemos una temperatura. Podemos calcular aquí sin problema las moles. La R conocemos el valor. La T conocemos el valor. Dice que se mantiene constante en 300 Kelvin. Y nos quedaría la integral del DB sobre B. ¿Verdad? La integral del DB sobre B. ¿Ya? ¿Cuándo nos queda esta ecuación, entonces? ¿O cuánto nos queda este valor del trabajo? Esto ya es cálculo todo suyo. ¿Debería salir lo mismo que el otro cálculo? De los 20 kJ. Sí, ¿no? Tal vez. ¿Qué me dicen? Uy, no me dicen nada. ¿Por qué será que no me dicen nada? Que están con las cámaras, que no pueden prender las cámaras. Capaz que es por eso. Permitir cámaras. ¡Cámaras! Ay, pues si quieren, denme respuestas. Gracias. 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 vale, un valor no, ahí me salió 13.863 ya sí, creo que es una buena creo que es una buena respuesta ¿alguien que tenga otra respuesta? ¿qué unidades tiene tu respuesta? la persona que me habló en kilojoule kilojoule por mol ¿cuánto me decías que era? 13 .863 863 kilojotas bien lo veo bien alguien que tenga otra otra pregunta o otra respuesta aunque no le cache cómo estamos haciendo esto se entiende lo que es trabajo de que depende de la de la trayectoria el signo del trabajo y etcétera ¿sí? ¿dudas, inquietudes? oh no me dicen nada bueno, pues ya estamos avanzamos entonces ¿no? siguiente forma de energía calor calor la siguiente forma de energía calor energía que fluye como resultado de los deltas de temperatura entre el sistema y los alrededores energía que fluye como resultado de los cambios de temperatura entre el sistema y los alrededores ¿de acuerdo? entonces si yo tengo aquí lo típico ¿no es cierto? este del entorno este del sistema para que exista flujo de calor de aquí para acá la temperatura de esto temperatura 1 esta es la temperatura 2 tienen que ser diferentes ¿sí? si la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2 tienes el flujo del calor o viceversa ¿no? si es que tienes que la temperatura 2 y esto ya sería el efecto contrario ¿no? o sea que se nos meta calor aquí al sistema que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1 pues puedes decir que estás en presencia de flujos de calor desde el universo hasta el sistema ¿de acuerdo? si las temperaturas son iguales si las temperaturas son iguales ¿verdad? la temperatura 2 la del entorno es igual que la temperatura 1 no tienes flujo de calor ¿de acuerdo? y se considera este podría ser ¿cómo es esto? un ejemplo de un sistema adiabático cuando la temperatura del sistema es igual que la temperatura del entorno ¿sí? ahí tú puedes decir ah no pues este sistema es adiabático ¿de acuerdo? así pensando en términos super generales cuando estás en presencia de un sistema adiabático cuando te vas para la costa o para el oriente y está haciendo afuera un un calor muy bueno ¿no? que se pone el termómetro de 36 37 grados centígrados ¿a qué temperatura estamos nosotros? a 36 grados más o menos ¿no? 36 36 y medio 37 ya digamos 36 y medio y afuera estás haciendo un calor de 36 y medio pues considerate como si fuera un sistema adiabático ¿de acuerdo? cuando la temperatura del sistema es igual a la que la del entorno solo ahí tienes flujo de calor solo tienes flujo de calor cuando pues tienes diferencias de temperatura entre el entorno y el sistema ¿de acuerdo? esto es parte de los fenómenos del transporte que la dirección del flujo es decir desde donde a donde se mueve ese flujo de calor va siempre desde la alta temperatura hacia la baja temperatura siempre ¿sí? y esto ya te digo es del principio de lo que son fenómenos del transporte en algún instante llegará a tener fenómenos del transporte y pues claro ¿de dónde? ¿cuál es el flujo de la temperatura? desde temperatura alta a temperatura baja ¿cuál es el flujo de la cantidad de movimiento? desde la presión alta a la presión baja ¿cuál es el flujo de la transferencia de masa? desde la concentración alta a la concentración baja siempre funciona así ¿de acuerdo? así funciona el mundo conocido el universo conocido así funciona el planeta tierra chicos que es donde estamos nosotros ¿de acuerdo? todo se va desde lo alto hasta lo bajo flujo de calor desde temperatura alta a temperatura baja flujo de cantidad de movimiento desde la presión alta a la presión baja flujo de masa o transferencia de masa de flujo de la masa desde la alta concentración a la baja concentración ¿ok? ya está eso es algo así funciona el mundo ¿de acuerdo? y aquí está fíjate otra vez la convención del signo que te pongo aquí el asterisco ¿verdad? que te estoy poniendo aquí el asterisco depende del autor depende del libro que tú sigas el calor y el trabajo pues tienen distintas convenciones aquí en Ingeniería Química de la Central me parece que Feilder si Feilder sigue esta misma convención ¿de acuerdo? dice el calor es positivo cuando es transferido hacia el sistema hacia el sistema desde los alrededores ahí el calor es positivo es decir en este caso de aquí cuando tienes que T2 es mayor que T1 es decir oh caramba que la temperatura del entorno o del del universo es superior que la temperatura de tu sistema en ese caso tú dices calor ese calor ese flujo de calor siempre siempre piensa en flujos ¿no? ese flujo de calor es positivo transferido hacia el sistema desde los alrededores desde el universo ¿de acuerdo? bien en Ingeniería Química y esto es algo que debes tenerlo súper claro siempre hablamos de flujo de calor de manera indistinta a decir calor ¿de acuerdo? indistinta o sea cuando un ingeniero químico te está hablando del calor siempre te está hablando de calor de flujo de calor que se está transfiriendo ¿de acuerdo? desde la alta temperatura hasta la baja temperatura siempre 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 y esto es algo muy propio de nuestra profesión cuando nosotros entendemos calor o hablamos de calor siempre hablamos de flujos flujos desde la alta temperatura a la baja temperatura ¿de acuerdo? al igual que el trabajo el calor no se puede almacenar no hay como no hay como tener en guardar el calor para más tarde no hay tal se debe generar en ese instante o se utiliza en ese instante ¿de acuerdo? no se crea ¿sí? ¿cómo se transmite ese calor? hay tres caminos para transmitir el calor conducción que es cuando calientas metales ¿no? es decir estás cocinándote una sopa para tu almuerzo pones una cuchara de metal dentro de tu de tu olla ¿no es cierto? para mezclar ahí y dejas la cuchara ahí paulatinamente se va calentando la cuchara y esto es pues por conducción de molécula a molécula ¿no? de molécula a molécula a molécula ¿cómo se transmite el calor? por convección esto es muy propio de los fluidos y ojo que no solo me estoy refiriendo a los a los líquidos un fluido también es un gas ¿de acuerdo? y esto es por ejemplo tú ves el efecto de la convección cuando haces un ensayo en el laboratorio por ejemplo y pues ves estás calentando el agua ¿no es cierto? cualquier fluido dentro de un matraz vas a destilar algo ¿qué se yo? y se ven unos como movimientos del fluido antes de que empiece a hervir ¿no? ese es el efecto de la convección ¿de acuerdo? cuando transfieres calor entre dos fluidos estás hablando de convección ¿vale? la convección aumenta con la turbulencia o sea con el movimiento esto tú lo puedes ver clarito en la ¿qué se yo? cuando te vas a tomar un baño en las aguas termales ¿no? para entrar al agua termal ¿no es cierto? tienes que entrar despacito despacito porque si es que entras así todo atorondrado eso es más turbulencia y pues la transferencia es mayor para eso sientes que te quemas más eso es convección ¿vale? pero en cambio si tienes movimientos delicados los coeficientes de transferencia son mayores y pues parece que te quemas menos pero bueno es más lenta simplemente la transferencia ¿sí? y la radiación es cuando te vas a tomar el sol a la playa ¿de acuerdo? o sales a Quito ahorita en Quito ¿con quién dice estaremos estaremos con un déjame ver estamos con 11 o sea es de extremos ahorita estar afuera y no tener protección solar es un crimen para tu piel pero bueno y te quemarías por radiación ¿de acuerdo? si es que no sales con protección solar ahorita Quito te quemas en cuestión de 30 minutos ya estás morenito más tiempo de exposición ya rojo ya te quemaste ¿de acuerdo? o cuando te vas a la playa y dices no me merezco playa mi cuerpo pide playa y te lanzas como como iguana de Galápagos deben haber visto las iguanas de Galápagos de color negro ¿no es cierto? negras negras todas ellas imagínense toda la cantidad de absorción de 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 no emiten nada por eso se vende color negro bueno esto es para la gente que toma también orgánica conmigo entonces siempre en ingeniería química hablamos de flujos dos no se almacena no se cree el calor no puedes crear calor ¿no es cierto? como se transite por conducción por convección por radiación aquí no debes comer muchas ansias de tratar de profundizar más en esto porque esto es motivo de lo que son fenómenos del transporte o sea tienes dos asignaturas fenómenos uno y fenómenos dos para hasta la saciedad hacer cálculos de esos de los flujos de transferencia del calor ¿vale? aquí nosotros en cálculos básicos lo que nos interesa simplemente es la magnitud de ese flujo ¿cuánto calor pasa del punto A al punto B? listo ¿cómo se transmite ese calor? fenómenos uno y fenómenos dos eso ya ya vivirás más adelante ¿no? y sufrirás en esas materias también al igual que el trabajo el calor es una función de trayectoria al igual que el trabajo es una función de trayectoria es decir no es igual calentar que enfriar ojo ¿cierto? no es igual calentar el sistema que enfriar el sistema porque es una función de trayectoria porque tú puedes decir no pues si pasé de 20 a 80 grados y después bajo de 80 a 20 es el mismo flujo de calor es diferente es diferente ¿de acuerdo? una de estas aplicaciones de que el calor es función de trayectoria es en los pasteurizadores cuando pasteurizas la leche debes haber escuchado esto es leche pasteurizada o cuando te compras un enlatado esos enlatados antes de que lleguen a tus manos pasaron por un equipo llamado autoclave que es calentarle y después de enfriarle distintos caminos distintos flujos en fin en el estado estacionario a un estudiante de cálculos básicos 2 y yo le pregunto ¿me podrías definir el estado estacionario? alguien se animaría a darme una definición ahora porque estamos 29 martes 29 de junio o 10 para las 12 del día ¿me darías una definición de estado estacionario? me dirías profe el estado estacionario es tal o como defines tú ahora ingeniero químico en formación que festeja su día bueno ustedes son ingenieros químicos en nivel menos 4 ¿no? están en que tercer semestre ¿no? ya cuando estén graduando serán en nivel 0 y de ahí para arriba sus años de profesión pero bueno ingenieros químicos en formación nivel menos 4 cuéntenme ¿qué es para ustedes el estado estacionario? ¿cómo definirías el estado estacionario? ¿es primera vez que escuchas esta palabra estado estacionario? si no tal vez ¿qué es para ustedes? uy alú el estado estacionario sería cuando no cambia a través de espacios o sea por ejemplo no hay cambios de calor el calor no cambia ¿el flujo de calor es cero? sí no hay cambio ni en presión ni en temperatura si es que no hay no hay cambio en la temperatura no tienes flujo de calor ¿no es cierto? y aquí la presión no tiene nada que ver con bueno ya vas a ver que más adelante más determina el delta de temperatura que los deltas de presión para los cambios de calor ya sí ya entonces definir el estado estacionario como un estado en el cual ya no tengo flujo de calor súper bien ¿no es cierto? y el flujo de calor se me hace cero sí bien otra manera gracias por tu ¿quién me habló? Alejandra Nicol gracias Alejandra Nicol por tu participación ¿alguien más que me quiera definir estado estacionario? dígame Dena y Brenda las variables que lo definen no cambian a través del tiempo ya y eso y eso en expresión matemática ¿cuál es la expresión matemática que te define el estado estacionario? que la aprendiste en cálculos básicos uno ¿no? la derivada de la masa con respecto del tiempo es igual a cero podría ser una una definición del estado estacionario es por eso que cuando tú hacías cálculos básicos uno decías entrada menos salida más generación menos consumo es igual a cero ¿no? ¿por qué es igual a cero? porque no hay acumulación profe ajá ¿y cómo sabes que no se está acumulando nada? porque no hay cambio de la masa con respecto del tiempo ¿sí? si hubiera cambio de la masa con respecto al tiempo se me estaría o acumulando masa dentro del sistema o se me estaría vaciando el sistema no estaría perdiendo masa en el sistema bien en el estado estacionario el flujo de calor aquí se introduce ya una nomenclatura ¿qué significa el puntito encima de la variable? ¿me cachas qué significa el puntito encima de la variable? es primera vez que ves un puntito encima de la variable flujo es flujo sí pero ¿con respecto a qué? tiempo tiempo ¿no es cierto? las kilocalorías por tiempo o por hora o por segundo por año por mes lo que sea se calcula con esta fórmula coeficiente global de transferencia de calor U multiplicado por el área y multiplicado por la diferencia de temperaturas esta es una fórmula universal para lo que es transferencia de calor donde se diferencian las tres formas de transferencia de calor en el cálculo de la U hay una forma distinta para calcular la U cuando tienes conducción otra forma diferente para calcular la U cuando tienes convección y otra forma distinta para calcular la U cuando tienes radiación el área bueno el área es el área y el delta T hay varias formas de calcular el delta T no solo es T1 menos T2 también existe algo llamado como temperaturas medias logarítmicas y esto depende del tipo de transferencia de acuerdo entonces calor Q velocidad de transferencia a área delta T diferencia de temperaturas pero te pongo aquí un 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 asterisquito ¿no es cierto? no es la diferencia de T1 menos T2 en ciertos casos sí en otros no en otros también tienes diferencias logarítmicas de temperatura a lo menos con tu diseño en intercambiadores de calor se utilizan diferencias logarítmicas de temperatura y la U es un coeficiente empírico y que depende de los datos experimentales de los equipos esto ya lo van a ver ustedes cuando lleguen a fenómenos del transporte este valor de la U son distintas expresiones que les ayudan que enseñan cómo calcular o cómo más o menos establecer este coeficiente U de transferencia ¿de acuerdo? entonces ¿en qué me quedo? ¿en qué nos deberíamos quedar para hablar de lo que es calor y de trabajo ¿de acuerdo? el calor y el trabajo son transferidos es decir son añadidos o quitados del sistema recuerda los signos el trabajo es positivo cuando va del sistema al entorno el calor es positivo cuando va del entorno al sistema ¿de acuerdo? no puedes almacenar dentro de tu sistema ni calor ni trabajo ¿de acuerdo? pues tienes las unidades de fuerza por distancia o pues joules por metro los energios las dinas la libra por la libra fuerza o libra fuerza por pie etcétera etcétera ¿de acuerdo? todas las unidades de energía bien dudas preguntas de lo que es calor de lo que es trabajo madre de dios son callados ustedes ¿no? ya entonces vamos tachando trabajo y hemos visto calor y hemos visto hablemos de las energías cinéticas y las potenciales de la energía cinética y de la potencial de estas dos de aquí ¿no? fíjate que está como dividida la presentación en dos partes ¿no? cinética y potencial bien energía vamos a buscar la energía cinética ahí la tienes esto 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 les gusta hacer muchos cálculos de energía cinética cuando estás con la maestra ¿no? con la maestra en la en el colegio movimiento traslacional del sistema todo un como un todo relativo a un punto de referencia ¿eh? y esta es la pregunta que se hace ¿no es cierto? comúnmente si estás subido tú en el autobús que te lleva desde tu casa a la universidad ¿no es cierto? tienes tú energía cinética te estás moviendo tú ¿cómo sabes que te estás moviendo? porque yo me veo ahí sentado junto al auto o junto a otra persona y veo que esa persona está quietita al lado mío o sea lo que esté durmiendo ¿pero yo me estoy moviendo? pues no sé o cuando vas en el auto con tu padre o con tu madre o cuando sales de cuestión en el auto ¿te estás moviendo? me dirás claro profe que me estoy moviendo pero si yo regreso a ver y veo al conductor del auto y digo este señor no se está moviendo ¿tengo energía cinética? o no tengo energía cinética ¿qué me dices tú? no porque sería el auto el que se está moviendo sí la respuesta es depende depende del punto de referencia que tomes porque si tomes como punto de referencia al conductor del auto ¿no es cierto? no te estás moviendo porque ese punto de referencia no ha cambiado sigue siempre ahí ¿qué energía cinética tienes con respecto a ese punto de referencia? cero pero si tomas como punto de referencia algo que está por fuera de ti imagínate por fuera está la calle o está el poste o está una montaña tomas como punto de referencia y claro que estás moviendo porque el punto de referencia ya queda atrás ¿de acuerdo? por eso dice movimiento traslacional de un sistema como un todo relativo como un todo relativo a un punto de referencia movimiento traslacional de un sistema como un todo relativo a un punto de referencia ¿sí no? bien también hay cambio de energía cinética en el sistema cuando el sistema está girando sobre un eje ¿sí? cuando el sistema gira sobre un eje pues tienes ahí también cambio de energía cinética pero esta parte de estos cambios no lo vamos a o sea no lo aprendemos en esta asignatura ¿de acuerdo? esto lo van a aprender ustedes luego ¿no? las fórmulas para la energía cinética pues esto es clarísimo ¿no? un medio de la masa por la velocidad del cuadrado o ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula que está aquí y esta fórmula que está acá chicos? además del puntito ¿no? o sea la una tiene punta y la otra sí tiene punta profe ya bueno ¿qué diferencia la encuentras en esas fórmulas? ingeniero químico en formación flujo mágico flujo ¿no es cierto? el flujo de energía ¿cuál de estas dos fórmulas utilizarías tú para hacer los balances de la energía la que está en izquierda o la que está en la derecha? en la derecha correcto ¿cierto? esta de aquí ¿por qué? porque en ingeniería lo que nosotros entendemos son los flujos entonces energía cinética que cambia por cada segundo ¿no? y dependerá o por cada hora o por cada día es un medio es un medio es un medio del flujo masico ¿no es cierto? multiplicado por la velocidad del cuadrado ¿vale? ya está creo que este ejercicio de energía cinética que viene ya lo hicimos ¿no? no pues adelante hagamos este ejercicio dice el agua fluye dentro de una unidad de proceso a través de una tubería de dos centímetros de diámetro con una velocidad de dos metros cúbicos por hora calcule la energía cinética de esta corriente en joules por segundo calcule el flujo de energía cinética de esta corriente en joules por segundo ya vamos adelante todo suyo chicos que ya sabemos bueno la fórmula sencillita ¿no? ah caramba este ya lo tenía resuelto que chiste la energía ay caramba la energía cinética puntito es igual a un medio el flujo masico uy ya perdí mis capacidades de escritura pues la velocidad del cuadrado ya ¿cómo calculas la velocidad del cuadrado aquí? ¿qué encanta? ¿dividiendo para el área? claro tienes 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 que calcular el área que la tienes aquí bueno tienes el diámetro ¿no es cierto? y tienes el flujo másico ¿no? ya ¿cuánto le sale la velocidad por favor? aquí se hacía un triangulito déjame ver si es que me acuerdo el triangulito con el cual muchas veces estudié caudal caudal uy caudal c es velocidad por área ¿sí no? caudal es velocidad por área la velocidad caudal para el área el área caudal para velocidad y así ahí está bien entonces tienes el caudal 10 metros cúbicos para el área y ya tienes ahí pues la velocidad en la velocidad lineal sería el caudal 2 metros cúbicos por hora dividido por el área ¿cuánto es del área? pi por radio cuadrado ¿no? pero bueno hay que transformar este diámetro al área ahí está pues 1.75 esto le debe dar 1.77 metros sobre segundo ya listo entonces ya con esto pues tienes el debes calcularle el flujo másico con la densidad del agua 0.566 kilogramos por segundo y pues aquí ya tienes ya lo integras todo en la fórmula y ya te da pues no es cierto que la energía cinética el flujo de energía cinética en este caso es 0.870 joules por cada segundo y ya está dudas inquietudes cuestionamientos nada vamos seguimos este ejercicio hicieron ustedes en la en la introducción a todo este tema cuando jugamos el cajú la semana pasada se bombea agua desde un tanque de almacenamiento a un tubo con un diámetro interno de 3 centímetros de razón de 0.001 metros cúbicos por segundo vea la figura tanto cuál es la energía cinética específica del agua específica es del puntito ¿no? sí aquí también introducimos del sombrerito ¿sí? el sombrerito es por masa cuando veas el puntito es por tiempo o sea son los flujos y aquí lo que nos está pidiendo es la específica y la específica es por masa ¿de acuerdo? entonces exactamente el mismo procedimiento anterior tengo una densidad del agua que es mil kilogramos por metro cúbico tengo puedo calcular el área a partir del diámetro entonces lo primero que me calculo es la velocidad lineal ¿verdad? que es acuérdate del triangulito este ¿no? se hace el triangulito y aquí tienes caudal velocidad área entonces sabes que caudal es velocidad por área la velocidad es caudal dividido por el área y el área es caudal dividido por velocidad así ya con esto el triangulito no te olvidas nunca ¿no? ya está entonces pues un medio de la velocidad que está calculada antes del cuadrado y pues ahí lo tienes ¿no? las transformaciones para encontrar la energía y el valor de la energía específica ¿no? entonces ¿cuánto tiene? 1.0 joules por kilogramo ya también ¿dudas inquietudes cuestionamientos frustraciones no creo que nada ustedes son súper rápidos de levantar las manos listo energía potencial esto también es clarísimo tengo yo en este instante energía potencial dice debido a la posición del sistema en un campo potencial como un campo gravitacional o electromagnético ¿de acuerdo? bueno en esta asignatura solo nos vamos a referir cuando hablemos de la energía potencial fue debido al campo gravitacional ¿de acuerdo? en otras asignaturas pues ya en lo que es la parte cuántica la parte física capaz que han visto esto pero ya se relaciona con el tema electromagnético aquí en cálculos básicos 2 solo estudiamos con respecto a la a la a la a la gravedad de la tierra yo vivo en un cuarto piso chicos más o menos ¿tengo energía potencial? ¿sí o no? ¿qué me dicen? ¿sí o no? o la respuesta es depende yo vivo en un cuarto piso ¿tengo yo energía potencial? aquí tengo pues el ratón de la computadora ¿no? el ratón del computador ¿tiene energía potencial? ¿sí o no? depende ¿no? ¿de qué depende? igual que la energía cinética del sistema de referencia exactamente del punto de referencia ¿no es cierto? yo aquí en mi cuarto piso no sé en qué piso vives tú o vives en una casa en un solo piso ¿cuál es mi mi energía potencial? pues nada si es que tomo como referencia el piso del departamento ¿no? pero si tomo si tomo como referencia pues la vereda de la calle tengo pues imagínate 12 metros de altura ¿no es cierto? ya está ¿de acuerdo? igual el mouse el mouse que está aquí sobre el escritorio ¿tiene energía potencial? depende depende del punto de referencia si es con el piso de mi casa claro que tiene energía potencial o si es que es con la con la vereda de la calle de afuera tiene energía potencial me parece que también la fórmula para calcular la energía potencial es algo que ya lo conoces de memoria ¿no es cierto? la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura la diferencia entre la fórmula izquierda y la fórmula de derecha ¿cuál es la que vas a utilizar tú aquí en ingeniería? la que tiene el puntito ¿por qué? porque es la que marca el flujo no te olvides verás por Dios es que esto es se les dice aquí en la introducción se les repite verás que en ingeniería hablamos de flujo de calor verás que en ingeniería hablamos de flujo de trabajo verás que en ingeniería hablamos de flujos de energía potencial de energía cinética por Dios verás que son flujos y después ¿cómo es? ¿qué dijo? profe me va a calificar el procedimiento pero es que no dividí para el tiempo pero si es mal 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 super mal si no le ves como un flujo estás en la profesión equivocada así que mejor anda nada más ya pidiendo el cambio a otro lado vuelvo a repetir esto debe ser flujos chicos flujos por eso la energía va el puntito ¿no? no es igual esto es decir energía como la potencial ¿no es cierto? no es igual decir energía potencial sin punto no es igual decir energía potencial con puntito acá arriba y tampoco es igual hablar de energía potencial con sombrero ¿cuál es la diferencia entre el punto el sombrero y el no tener nada? el punto es versus el tiempo el sombrero es versus la masa pero igual estamos viviendo un flujo ¿no? una transferencia joules por cada kilogramo o joules por cada segundo etcétera ¿de acuerdo? masa por gravedad por altura y si quieres ver el cambio de la energía potencial pues necesitas tener diferencia de alturas no se puede medir ¿no es cierto? instantáneamente y es lo que te decía ¿tengo yo energía cinética? chuta profe depende del punto de referencia claro es decir si me boto de aquí de la ventana pues mi cuerpo va a recibir toda esa energía cinética ¿no? la masa la gravedad y la altura aquí tener ojo en las unidades de pues la la gravedad ¿no? sistema internacional o sistema inglés o británico listo un ejercicio para hacer energía potencial les leo el petróleo es bombeado con una velocidad con un flujo de 15 kilogramos por segundo desde un punto 200 metros ubicado por debajo de la superficie de la tierra ¿no es cierto? hasta un punto que está a 20 metros de encima del nivel below ah no below uy se me olvidó que era below encima me he mirado el diccionario below 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 ¿alguien sabe lo que es below? yo me acabo de olvidar no puedo creerlo below como no me dice nada ya estoy hablando solo debajo por debajo claro above below perdón a veces fallo la memoria por debajo dice el petróleo es bombeado con un ratio con una velocidad ¿no es cierto? con un flujo de 15 kilogramos por segundo desde un punto ubicado 200 metros por debajo de la superficie de la tierra a un punto en 20 metros por encima del nivel ¿no es cierto? calcule el incremento la velocidad de incremento de energía potencial calcule la el flujo de incremento de energía potencial entonces partimos de la ecuación el cambio de energía potencial uno es energía potencial en el punto dos de energía potencial en el punto uno por la masa por la gravedad y por el cambio de altura ¿de acuerdo? tenemos aquí ¿no es cierto? el 15 kilogramos por segundo que es el flujo 9.81 metros segundo cuadrado que es la aceleración de la gravedad aquí simplemente se hace un cambio de unidades para estar hablando en newtons ¿verdad? y pues aquí tienes ¿no es cierto? fíjate Z2 20 metros que son estos 20 metros por encima del nivel de la tierra y menos el punto inicial que sería menos 220 metros porque está por debajo de la superficie ¿no? o sea en total me estoy moviendo o debo levantar ¿no es cierto? este petróleo 240 metros ¿sí? hago ya la multiplicación en el factor de conversión pam 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 newtons por metro sabemos que es Joule newtons metro sé que es Joule entonces en total para poder sacar ese petróleo crudo ¿no es cierto? y solo para vencer la columna ¿no es cierto? porque esto es un líquido imagínate aquí está ay perdón está de pluma aquí está la plumita ¿no? aquí está la superficie de la tierra por acá abajo está tu tubería aquí está pues el petróleo imagínate aquí está la bomba que está sacando el petróleo y pues le manda 20 metros por encima ¿no? imagínate que aquí está un tanque ya entonces hay que superar solo por la columna de agua ¿no? fíjate todo esto de aquí ¿sí? es la columna de agua todo esto de aquí son los 240 metros que tú debes superar y solo para superar esa energía del cambio de alturas necesitas 35 kilojoules por cada segundo que tengas prendida esa bomba ¿no? solo para superar la altura de la columna hidrostática ¡guau! es bastante ¿no? 35 35 kilojoules por cada segundo imagínate si es que eso pasa prendido 8 horas al día la cantidad de energía que necesitas solo para la potencial ojo solo para la energía potencial y ya está ¿no? calcula la potencial no hay ningún problema aquí yo pienso tampoco y acá otro ejercicio de la potencial que esto me parece que este creo que hicieron fue este el que hicieron en el cajuto yo creo que sí bueno dice se bombea agua de un tanque al otro que está a una distancia de 300 pies o sea desde un tanque hasta el otro cambia 300 pies como se muestra en la figura el nivel del agua en el segundo tanque está a 40 pies por encima del nivel de agua del primer tanque ¿cuánto aumentó la energía potencial específica es decir la sombrero ¿verdad? de nuestra agua esos 300 metros que tenemos aquí en distancia afecta para el cambio de energía potencial ninguno porque están a la misma altura ¿no? fíjate el eje de referencia está a la misma altura lo único que debemos considerar son los 40 los 40 pies ¿te acuerdas? entonces como se toma como referencia el plano del nivel del agua entonces la altura como te decía son los 40 pies y aquí están los cálculos ¿no? energía potencial sombrero porque es lo que nos está pidiendo cuando se habla de específica es la sombrero es los 32.2 pies por segundo cuadrado que es la aceleración de la gravedad en unidades del sistema británico por la altura y pues de ahí vienen las transformaciones lo cierto que ustedes aprendieron en básicos 1 para transformar de libra masa por pie sobre libra fuerza segundo cuadrado que es la definición de la gravedad a BTU así es de ahí es un BTU son 778.2 en libras fuerza por pie y pues ahí tienes ¿no? la energía que necesitas de 0.0514 BTUs por cada libra masa de agua que tú transportes imagínate si transportas mil libras de agua o un millón de libras de agua o 10 millones de libras de agua solo para vencer la energía potencial ojo solo para vencer la energía potencial y ya está ¿vale? dudas al respecto de energía de energía potencial chicos duda con respecto de energía cinética dudas con respecto a calor dudas con respecto a trabajo nada bien hasta aquí entonces la clase de hoy día muchachos hasta aquí la clase de hoy día debemos hablar de entalpía y energía interna que son las diapositivas que nos faltan pero prefiero hacerlo cuando están con la cabeza más más despejada ¿no? trabajo autónomo ya tienen desde que iniciamos cálculos 2 les dije que el trabajo autónomo es la el ir haciendo todos los ejercicios y todos los ejemplos resueltos de los libros de Felder y Jimen Blau ¿de acuerdo? conforme vayamos avanzando ok dudas ¿alguien tiene alguna pregunta? sé que son tímidos les voy a poner aquí un mentímeter mentímeter ya si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o aclaración si no pues ya está lo damos por finalizado y con algunos de ustedes nos vemos en la en la química orgánica ya ahí tienen el mentí o si no bien saben pueden levantar la manito aquí en clase clase bueno en el webinar porque esto sí es prácticamente un monólogo mío salvo los que hayan participado que les agradezco ya Alexandra Nicole dígame disculpe tengo una pregunta sobre la energía potencial a ver es que yo ya tomé termo 1 entonces había unos ejercicios que a mí me confundían mucho que es por ejemplo el que hicimos cuando yo tengo petróleo bajo el mar y luego lo tengo que subir para extraerlo y en un balance de energía ¿a qué lado debería poner la energía potencial? si a la energía de entrada o a la de salida en un balance de energía ¿en qué lado va la energía potencial en la izquierda? al de entrada pero eso no sería como interpretar que la altura está pues al lado izquierdo o sea donde está el petróleo no depende del gráfico ¿no? sino depende de cómo plantees la ecuación de balance ¿sí? pero la ecuación de balance es sumatoria de todo lo que es las energías cinéticas más sumatoria de todo lo que son las energías potenciales más todo lo que es energía en entalpía energía interna y esto es igual al calor menos el trabajo Q menos W entonces puedo generar todos estos términos van a la izquierda del balance está bien gracias ¿el día jueves vamos a hacer un PAE en clases? sí por esta semana intercambiamos con la DAIA porque deberíamos hacer el día jueves prácticas de experimentación ¿no es cierto? de estos conceptos que hablé con ustedes hoy día y el día viernes tendrían el PAE con la DAIA pero ella les contó que se había escrito en el disequeta ayer que solo por esta semana hacíamos el cambio es decir mañana el día jueves tenemos PAE con la DAIA y el día viernes de 6 a 8 de la tarde hacemos ejercicios conmigo y bueno clases ya hemos intercalado aquí los ejercicios de potencial y de cinética bien podríamos colocar esos ejercicios de potencial y cinética para ah sí yo creo que bueno ya estuvo profe podría volver a repetir porque a la energía específica es considerada también como un flujo porque es por masa kiloyules por kilogramos los kilogramos se mueven a un determinado a un determinado valor ¿no es cierto? cada kilogramo por segundo entonces yo estoy diciendo ah mira esto la energía que yo necesito para transportar va necesito 0.2 BTUs por cada libra entonces tú dices ¿cuántas libras de transportado? 20 libros perfecto ¿y en cuánto tiempo? entonces ahí lo tienes ¿no? entonces sí porque estamos muy acostumbrados a pensar en el flujo solo versus el tiempo y eso es correcto y eso está muy bien cuando se habla de flujo es tiempo perfecto genial pero a mí me gusta pensar también que cualquier unidad de energía dividido para el tiempo o para la masa es un flujo ¿de acuerdo? por eso la diferencia entre el puntito y el sombrero ¿sí? si yo sé que tengo energía por masa ¿verdad? y sé que esa masa se está transportando en un determinado tiempo pues ahí está metida la idea del flujo podría reforzar un poquito lo de trabajo el segundo ejercicio por favor ¿a qué te refieres con reforzar? ¿volverlo a explicar? o volverlo a hacer ¿cuál fue el segundo ejercicio del trabajo? ¿dónde está el trabajo? la trayectoria B esta de aquí lo que les decía ¿no? el diferencial es P por el de B y aquí la presión no es constante hay que transformarle pues P es igual a NRT para tener el diferencial igual ¿no? y ahí sí ya puede salir fuera de la integral NRT y ya integrando el diferencial sobre la variable es el logaritmo natural ¿no? de B o sobre B se debe calcular el número de moles que les dije calculen por favor el número de moles en el primer estado que es lo que tiene presión, temperatura y volumen bla 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 aquí están los kilomoles y luego pues ya aplica la ecuación ¿no? el trabajo es las moles por la hernia en sus unidades ¿verdad? por la temperatura por el logaritmo del volumen 13.86 kilojoules eso es reforzar sí, capaz que sí porque les dejé a ustedes muy como sueltos en el cálculo de esto ¿no? vale ya ¿qué va a hacer por el día del ingeniero químico? estoy disfrutando de lo que estoy haciendo que es el darles clase a ustedes la verdad estoy disfrutando por eso estoy disfrutando en eso ¿no? para recalcular esto se explica exclusivamente para conceptos de flujo de energía sí, claro cálculos básicos dos pues está diseñar esta asignatura para enseñarles a ustedes a hacer balances de energía y cuando se hace balance de energía en ingeniería química consideramos todas las formas de energía como si fueran flujos ¿no? flujos de trabajo flujos de calor flujo de cinética flujo de potencial en el ejercicio que hicimos sobre el trabajo ¿cómo podríamos explicar la diferencia de trabajo entre la primera y la segunda trayectoria? el trabajo es función de trayectoria ¿no? creo que aquí en esta imagen lo puedes lo puedes se lo puede se lo puede mirar ¿no es cierto? es como ya te digo subir del refugio de Cotopaxi hasta la cumbre después bajar así tratas de seguir exactamente el mismo camino no lo vas a lograr es una energía diferente la que gastas en la subida que la que gastas en la bajada ¿de acuerdo? mira y aquí se lo ven ¿no es cierto? si yo dibujo el gráfico presión versus volumen pues aquí tengo el punto 1 y el punto 2 pero no va a ser igual el trabajo que yo ejercí cuando pasé a presión constante desde el punto 1 al punto 2 o como es esto cuando hice mi trabajo a temperatura constante y pasé del punto 1 al punto 2 ese es el trabajo ¿no? así funciona no es función de estado es función de trayectoria o sea no depende del punto 1 y el punto 2 sino depende de cómo voy yo desde el punto 1 al punto 2 ¿al final del semestre nos va a revisar los ejercicios que hagamos en el libro? sí podría revisarles pero no la nota que vas a tener de esos y bueno fíjate que no solo al final del semestre sino en la lección ya terminamos la unidad 1 y te voy a tomar una lección entonces vas a sacar una muy buena nota en tu lección ¿no es cierto? y ahí va a estar la recompensa que tengas por hacer los ejercicios del libro igual en la lección de la unidad 2 en la lección de la unidad 3 y claro al final del ciclo cuando llegues a tener tu examen ¿verdad? consolidado y si te sacas una muy buena nota dirás oye valió la pena hacer estos cientos de miles de ejercicios que me hice del libro ¿cómo los árboles de altura de unos 100 metros transportan el agua hacia su parte superior si la altura límite que alcanza el agua en un tubo es 10 metros? no el agua puedes tenerle que 10 metros de agua sea una atmósfera de presión es otra cosa ¿de acuerdo? recuerda de que el transporte no es que tienes exactamente tubos que suben el agua ¿no es cierto? hasta arriba del árbol recuerda también de que siempre tienes crecimiento celulares y tienes transporte de los nutrientes ¿no? o sea no es un tubo no es una bomba la que va subiendo el agua sino se va transportando por sus membranas ¿sí? déjame ver aquí hay transporte hacia el interior de las células son tres formas de transporte que se dan a través de membrana celular y así es como funciona no es como llevar agua 100 metros de arriba ¿no? pero bien podrías hacerlo bombear agua 100 metros de arriba claro puedes hacerlo sin ningún problema claro tienes que superar la energía potencial que son 100 metros ¿no? además de la cinética y todas las otras cosas puede ayudarnos subiendo las diapositivas del día de hoy se ve que ustedes no revisan definitivamente las 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 el aula virtual están subidas hasta las las diapositivas de la clase anterior y sí van a disponer de las diapositivas por supuesto pero siempre las subo cuando ya las terminó de usar hasta tanto pueden tener las diapositivas cargadas de los ciclos anteriores esto se los dije en la primera clase porque siempre voy haciendo cambios ¿de acuerdo? en función de cómo de cómo voy hablando aquí en el frente a la cámara profe ¿usted cree que se deben repasar algunos conceptos de cálculo para los ejercicios de LEIF? es que por supuesto o sea cálculo integral cálculo diferencial se supone que estás aquí tomando cálculos básicos no es porque ya pasaste esas materias entonces mi respuesta es sí por supuesto que sí gracias feliz día chicos para ustedes también mis queridos ingenieros químicos nivel menos 3 o menos 4 pero bueno felicidades también una pregunta dígame no hay más preguntas bueno alguien más aquí en la sala alguien que quiera levantar la manito y si yo pregunta sí Bonnie Lisbeth Rojas dígame buenos días en el sistema adiabático nos había dicho que tiene que ir o sea de mayor a menor pero eso tengo una duda porque en termodinámica habíamos dicho los ciclos pero no estaba segura si puede ir desde el o sea desde la parte menor hasta la mayor y en qué casos el flujo del calor va desde la temperatura alta a la temperatura baja un sistema es adiabático cuando una definición es la transferencia del calor es igual a cero más me gusta la transferencia definir el sistema adiabático cuando la temperatura del entorno es igual a la temperatura del sistema entonces así defines el adiabático si tienes temperatura del entorno igual a la temperatura del sistema no tienes flujo de calor a eso te referías la definición de la temperatura sí muchas gracias estaba haciendo el ejemplo 371 del libro de Felder pero no lo entiendo muy bien podría explicarlo por favor vamos a buscar el ejemplo del 371 de Felder ¿dónde estás? Felder Felder ¿dónde está mi libro de Felder? cálculos básicos uno creo que tengo el libro de Felder libro sí Felder el capítulo siete debe ser ¿no? sí vamos a ver libro de Felder aquí está y dice que estaba haciendo el ejemplo aquí sería súper bueno de que me compartas la pantalla en el cual se vea los cálculos que tú estabas haciendo 731 para poderlo comparar con la la Energy Balance en el Closet System ah bueno es que todavía es que fíjate o sea te felicito si estás haciendo ya el ejercicio de 731 ¿no es cierto? esto ya estás adelantado varias clases lo cual está súper pleno súper bien ¿no es cierto? porque ya estamos hablando de balances de energía después de haber definido los términos ¿de acuerdo? esta es la ecuación de balance que todavía no la definimos aquí en clase pero bueno aquí tienes todos los términos considerados en el delta U más el cambio de energía potencial que ya hablaremos de que es una variable de estado ¿no es cierto? el cambio de la energía cinética el cambio de la energía potencial que es igual al calor menos el trabajo ¿de acuerdo? dependiendo del sistema es lo que les decía en la clase de día pues vamos a depender de la qué es lo que podemos eliminar pic 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 entonces cambio de energía cinética porque el sistema está estacionario es decir no hay un cambio no tienes desplazamiento vertical de tu sistema y no tienes movimiento en las fronteras por tanto el trabajo es cero según lo que vi en la imagen de acá ¿no es cierto? aquí tienes puesto este clamp mira que es para sostener el pistón que no se mueva por eso es lo que te dice que no tienes desplazamiento vertical ¿de acuerdo? por tanto en el balance de energía como tal el cambio de la energía interna va a ser igual al trabajo porque has terminado todos estos términos me parece que este es un dato dos kilocalorías no lo sé déjame ver sí aquí está el cilindro se coloca en agua hirviendo con la posición del pistón fija el calor en cantidades de dos kilocalorías es transferido hacia el gas el cual se equilibra hasta 100 grados centígrados en alta presión el pistón es entonces liberado y el gas realiza un trabajo de 100 joules moviendo el pistón hasta una nueva posición de equilibrio la temperatura final del gas son 100 grados centígrados escriban la ecuación de balance para cada uno de los dos estados de este proceso y en cada caso resuelva el término de energía que es desconocido en la ecuación resolviendo este problema considera que el gas dentro del cilindro es un sistema en el cual se desprecia el cambio de energía potencial del gas mientras que el pistón se mueve de manera vertical o sea cambia la posición del pistón de manera vertical y se desprecia la energía potencial asuma de que el gas se comporta de manera ideal y expresa todos los términos de energía en joules entonces creo que esto es para la primera parte que tienes que el calor es dos kilocalorías y aquí es una simple transformación ¿no es cierto? hasta acá y ya tienes el cambio del tau en el segundo caso ¿no es cierto? que el sistema le liberas el clamp ¿verdad? y llegas acá igual se plantea la ecuación de balance la energía interna más la cinética más la potencial calor menos el trabajo ¿no? ¿y qué es lo que tenemos aquí? ah se asume que esto es cero ¿no? no te cambia la energía la energía interna el delta u es cero porque pues depende de la temperatura esto funciona de la temperatura y el volumen la u y como no cambia la temperatura porque dice que se mantiene constante ¿no es cierto? entre el estado final y la inicial pues no tienes el cambio por tanto sabemos de que el calor es igual al que cero porque todos estos términos están eliminados es igual que el calor menos el trabajo despejas y te queda de que el calor es igual al trabajo ¿no es cierto? el calor de estos 100 joules deben haber salido de los datos del problema ah si mira el gas realiza 100 joules de trabajo para mover el pistón claro son los datos del problema porque es positivo por la por la la convención del signo ¿no? entonces hay que hacer un adicional de 100 joules de calor que se deben transferir hacia el gas para así expandir y reequilibrar el sistema a 100 grados centígrados aquí no había muchos cálculos que hacer ¿no? pero bueno ¿por qué el trabajo es positivo? porque pues está realizándose desde el sistema hasta el entorno ¿no? este es el ejercicio 731 página 346 ya creo creo que sí ¿no? ¿dónde está mi gente? página 346 es este no 320 ah tienes una 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 numeración diferente ah pues lo siento no sé qué dice entender antes de la pandemia con los otros ingenieros salían por el día el ingeniero químico ¿tienes un grupito? salíamos sí aquí tenemos tenemos amistad en una facultad con los ingenieros químicos si salíamos a buscar algo para para almorzar si lo hacíamos son cosas que se extrañan que ahora ya no se puede hacer ya ya estamos no veo manitas levantadas capaz que le dice que tienes el felder la persona que me hizo la pregunta es diferente a la mía pues ya nada ya les digo cuando tengan alguna duda los problemas genial espectacular traigan esas dudas a clase chicos traiganlas pero por favor ya estén listitos es decir porque ya si te nació la duda significa que estabas trabajando antes entonces es súper bueno de que ya prepares en un documento que le tomes una bonita foto que se vean todos los cálculos que tú hiciste y cuando me digas profe tengo esta duda me lo proyectes me digas vea profe estaba haciendo este ejercicio para que se vea ya en tu hojita el ejercicio que hiciste y todos los cálculos que tú ya hiciste es decir mire profe hiciste cálculo y bla 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 pero no no lo tengo claro así es más fácil así es más fácil de acuerdo para poder ayudarte ¿no? porque no no ¿cómo puedo saber lo que lo que hiciste? ¿no? ya dudas inquietudes lo podemos dejar ahí o ya estamos ya creo que lo podemos ir cerrando por el día de hoy ya está nos vemos en cálculos básicos el día jueves para ver qué tal les va estaré con ustedes quiero ver qué tal les va con qué tanto qué tanto les fue qué tanta comida qué tanta energía están recibiendo listos chicos una buena tarde que les vaya muy bien hasta luego gracias gracias